Ganamos en la categoría de cultura ciudadana, el trabajo que hicimos en esta ocasión fue un trabajo muy concienzudo hablando de la movilidad en bicicleta, de la movilidad en general de Cali, queríamos darle un valor a eso, queríamos que eso fuera bien importante para nuestra ciudad y eso transforma muchísimo porque las ciudades se tienen que pensar desde un ángulo totalmente diferente para que progresemos no solamente al nivel social, sino al nivel cultural. ¡Gracias!